A ver, nueva tienda de Fortnite el día de hoy, vamos a ver qué es lo que nos dan el día de hoy, según un nuevo paquete. Había escuchado yo que un nuevo paquete. Vamos a ver, en teoría lo nuevo vendría siendo de aquí para arriba, ¿verdad? Que de aquí en fuera son puras cosas completamente ya viejas, entre comillas, o sea, todo esto ya lo habíamos tenido. Pero, ¿y el nuevo paquete que habían prometido los filtradores de Fortnite? A lo mejor se encuentra hasta mero abajo. Hijo de su pinche madre, parece bazar. Pero afortunadamente ya lo encontramos, chicos. A ver, nuevo paquete de skins que contiene skins bastante que molan mogollón. Paquete de reino Koi, se llama, y nos incluye todo esto. Enviada Koi. Ok, no está mal. La mochila. La mochila no sé si contará esto el tiempo que haga falta para que termine la partida. Lo dudo mucho, pero imagínate, sería maravilloso. Ahora, este otro de aquí tiene seguramente una animación muy buena, supongo yo. No está mal. Inclusive el sonido a la hora de picar no está mal. Protoguerrero Koi. Este me gusta un poquito más que el anterior, si te soy honesto. Yo no lo llamaría así, yo lo llamaría el hombre... El hombre pez. O eso, o el hombre pájaro. Cualquiera de las dos. Aunque el pájaro no tiene nada, pero más que nada de hombre pez. Sí, de hecho está medio curioso, la verdad. Las skins como que no me gustan mucho, pero por ejemplo esta cosa de aquí. Que es una mochila. Esto sí que me gusta, eh. La mochila sí que vale la pena. Está maravillosa. Tenemos el pico. Su animación a la hora de picar es muy sencillita. O sea, está bien. Pero casi siempre estamos acostumbrados a ver animaciones bien... Que abarcan toda la pantalla. Y esta no. Esta es muy chiquitita. Ahora, Shigusa Koi. La tuya, la skin, seguramente va a ser favorita de muchos de este paquete. A mí en particular no me gusta, si te soy honesto. Nunca me ha gustado este tipo de skins. Pero, o sea, las de colaboraciones sí. Pero las sí de Fortnite no nunca me han gustado. Pero estoy segurísimo que mucha gente sí le va a gustar. Ahora, estas calcetas o calcetines son de la marca Nike. Pero marca Nike pirata, obviamente, ¿verdad? Porque si no, les meten una demanda a los de Fortnite. Y de ahí en fuera, esta debe incluir su mochila. Que su mochila existe un poquito mejor que las demás, ¿no? ¡A la verga! ¡Ah, amigo mío! O sea, es un conejo que se encuentra dentro de la mochila. Es que no parecía, ¿eh? ¡Wow! Me gusta. Nunca había visto una mochila así. En la vida real sí, pero en persona posiblemente no. Finalmente el envoltorio. Y una pantalla... ¡Ay, ay, ay! Está bonita, ¿eh? Y más porque tiene unas nalgotas. ¡Ah! Digo, está bonita la pantalla de carga. No es la wow, wow, pero sí está bastante muy bien, ¿eh? En verdad, me hace decir wow, aunque dije que no es wow. Pero la verdad sí está muy bonita la pantalla de carga. ¿Vale la pena comprarse este paquete? Pues equivale más o menos a 15 dólares aproximadamente. Así que... Depende. Depende de los gustos de cada quien. A mí no me lo compraría más que por dos cosas. Que vendría siendo la mochila esta y la pantalla de carga y ya está. De ahí en fuera, nada más. Aparte de eso, me gusta. Pero ustedes, ¿qué opinan de este nuevo paquete? ¿Les gusta? ¿Les parece caro? ¿Les parece un buen precio? ¿Un precio razonable, como diría Patricio Estrella? ¿O qué es lo que les parece? Coméntenlo.